¡Hey! ¿Qué ondas? Bueno, aquí vamos manejando en este momento, pero quería aprovechar el tiempo para poderles hablar referente a lo que algunos están mencionando, se está especulando, ¿verdad? En torno al por qué muchos de los youtubers en este momento se han quedado callados en el tema de exigir transparencia a los diputados de la bancada Cian. Y cada quien tiene una razón diferente, ¿verdad? Así es que vamos a ver en particular la razón que ha mostrado a través de las redes sociales o a través de su canal el colega Loguanaco, a quien quiero aprovechar en este momento para enviarle saludos que nosotros ahí lo conocimos en un evento en Nueva York, donde los diputados de la bancada Cian se presentaron para poder dirigirse a la diáspora salvadoreña, ¿verdad? Y bueno, ahí nos conocimos entonces, saludos. Y ahora les muestro la opinión que él tiene de esta situación, quien además invitó a otros colegas youtubers a expresarse, a que digan qué es lo que ha pasado, porque ellos se han quedado callados hasta el momento. Así es que veamos, veamos qué es lo que él ha dicho ante este tema. Así es que se los comparto en este preciso instante. Así es que ahí, a Loguanaco, vamos a ocupar un segmento de tu video. Así es que gracias ahí, ¿verdad? De antemano. Así es que vamos a escucharlo. Es que nos estaban salvequeando. ¿Eso quieren que les dijéramos, pendejos? Se los vamos a decir claramente. Porque nos han estado llamando por teléfono amenazándonos. Porque las redes sociales empezaron a insultarnos y a querernos vender como gorgojos por estar pidiendo explicaciones. Porque le empezaron a decir, a hacer creer a toda la gente que nosotros éramos oposición por exigir transparencia. ¿Quiere que le digamos realmente por qué nos salimos del tema? ¿Por qué no queremos? Porque muchos de nosotros hemos recibido amenazas y recibimos amenazas de fanáticos como usted, don Walter Araujo. Y dice, ay, las niñas, vaya a la policía. No, si yo ya fui a la policía. Perdóneme. Yo sí ya fui a la policía, que le quede claro a cualquier fanático. Yo vivo en los Estados Unidos. Y yo sí ya fui a la policía. Y síganme amenazando. Pero si usted me llama a este teléfono y me dice que me va a volar la cabeza, me va a sacar la lengua. No se preocupe. Yo vivo en los Estados Unidos y yo ya fui a la policía. Eso era lo que querían saber ustedes. Si es verdad o es mentira que los youtubers han sido amenazados. Es cierto. Los youtubers han sido amenazados para que dejen de hablar del tema. Eso quieren que les digamos. Pues eso es la verdad. Por eso los youtubers se han salido del tema. Porque aún un mismo diputado de Nuevas Ideas atacó personalmente a Cristian de la O por estar denunciando esta situación. Porque a 5TV de tanto ataque, el mismo diputado Cristian Guevara aseguró que 5TV le había dicho que se había robado 5 millones de dólares. Cuando 5TV jamás dijo nada. Y 5TV tiene miedo que los hampen preso. Porque el diputado Cristian Guevara aseguró de que el 5TV había dicho de que se había robado 5 millones de dólares. Estoy mintiendo, diputado Guevara. Dice Héctor Silva que huevió 6 millones aquí. Dicen no sé qué, qué hueviado. Dice que me he hueviado el 5, 5 millones más. Dice que me he hueviado el 5, 5 millones más. Dice que me he hueviado el 5, 5 millones más. Uy, yo iba a decirle a los vecinos, este es el ladrón más famado del mundo, que no se le ven los millones que ha hueviado. Este video es una de las razones por las que yo he decidido ya no seguir hablando del tema de los diputados. Porque las cosas se están poniendo muy delicadas en mi contra y hasta están inventando cosas que yo no he dicho. Me parece muy delicado lo que ha hecho el diputado Cristian Guevara de decir en una entrevista que le hicieron el día de ayer que yo lo he acusado a él de robarse 5 millones. Quiero dejar bien claro que yo jamás he dicho que él se haya robado ningún dinero. Es más, yo sí les he pedido transparencia, pero ni siquiera los he insultado en el proceso de hacer esta petición de transparencia. He sido muy respetuoso y nunca lo he acusado de robarse nada, diputado. No sé por qué usted ha dicho esto. Dejo esta aclaración porque me parece muy delicado. No es primera vez que me inventan algo, pero en otras ocasiones han sido personas X detrás de una cuenta troll. He visto algunos que han inventado que yo soy marero, que soy extorsionista, pero son personas que ni siquiera dan la cara. Pero que un diputado salga en una entrevista diciendo 5, dijo que me he robado 5 millones. Nunca lo he hecho y quiero dejarlo bien claro, ¿verdad? Así que ahí dejo esta aclaración, amigos. Y pues yo ya no me voy a meter con los diputados y espero lo mismo de parte de ellos y de sus voceros. Que ya me dejen en paz, hagan lo que ustedes quieran. Ahí el pueblo va después decidir qué es lo que tienen que hacer. Yo en esos temas ya no me voy a meter porque no quiero que estén inventando cosas de mí que después me puedan afectar a mí o a mi familia, ¿verdad? Así que ahí está, amigos. Bendiciones. Hasta luego. Pregúntenle a 5, él tiene que pensar en su familia. ¿Ustedes creen que 5 no sabe que lo puede zampar preso? Si él lo sabe, lo que hicieron con Cristian de la O, los ataques familiares a de un solo, lo que sacaban en X diciendo que yo había insultado al presidente, porque se han encargado de querernos dañar nuestra credibilidad para que usted no crea en nosotros. Eso es todo. Y dicen, ¡ay, no vayan a decir que son perseguidos políticos! ¿Y qué putas somos entonces, pues? Si mandan a todo un ejército de troles y empiezan en X más que todo. Pero cuando usted me llama a amenazarme, me llama en la madrugada para amenazarme, usted está cometiendo un delito, independientemente no esté en los Estados Unidos. Y si usted me dice, vaya a la policía, yo ya fui a la policía. Porque ustedes a mí no me van a bajar el valor. Porque yo no estoy a merced de políticos corruptos ni de actos de corrupción de nadie. Y si esto quiere saber Walter Araujo, que lo sepa. Por eso los youtubers han dejado de hablar, no por las vistas, sino por el miedo que les pueda pasar algo a ellos y a su familia. Por el miedo que recibimos amenazas todos los días. ¿Por qué no les dicen eso, Walter Araujo? ¿Y sabe qué van a decir? ¡Ay, pobrecitas las víctimas! Yo se lo estoy diciendo porque usted está hablando, don Walter, de que nos han bajado las vistas. No sea chambroso. Los youtubers dejaron de hablar de eso porque ustedes, los fanáticos, pasaron la línea y han empezado a amenazar. Han empezado a echar su bola de troles. Vaya, ahí escucharon, ¿verdad? Eso es lo que dice el colega Lohuanaco referente a esto. Y eso era como una respuesta directa. No tanto para todos aquellos que estaban preguntando. Bueno, sí, para todos, ¿verdad? En general. Pero además, y en específico, como escucharon ustedes, también le responde a Walter Araujo referente a que él estaba hablando de que era por vistas, la cosa. Pero no, ahí le dice a Lohuanaco que la situación no es así de fácil. No es que por vistas, ¿verdad? Es un poquito más complicada. Así es que ahí, díganme ustedes, ¿qué es lo que piensan de esta situación? ¿Qué es lo que piensan de eso que se ha dado en torno a exigir la transparencia a los diputados de la bancada Sian? Que, bueno, según lo que se menciona, ¿verdad? En todo momento, siempre se les apoyó y ahora, bueno, es como algo diferente por parte de ellos para con los colegas youtubers, ¿verdad? Que siempre han estado en comunicación con ellos o que han estado, bueno, de alguna manera teniendo comunicación. Vamos a mostrar algo más por acá. Permítame que vamos con todos los poderes acá y llevamos una rastra a la par. Pero, bueno, efectivamente, esa es una respuesta para Walter Araujo y estoy más que seguro que muy pronto va a responder ante ello. Y ya otros también lo han hecho, ¿verdad? Otros colegas youtubers también le han mencionado algunas palabras referentes a eso. Han hecho su propio análisis, su respectivo análisis, para con las palabras de Walter Araujo al mencionar que muchos youtubers habían cambiado el tema por cuestión de vistas porque los habían dejado de ver y, bueno, ya lo dijo ahí claramente el colega Loguanaco que no es así de fácil la cosa, sino que hay mucho... Es algo bastante serio, ¿verdad? Incluso él habla de que ya él puso, digamos, una denuncia a la policía en los Estados Unidos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Es decir, hay que estar prevenidos de cualquier situación. Es lo que él menciona y de antemano ya las colocó, ¿verdad? Esas denuncias ya las hizo efectivas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes ya tras esas declaraciones brindadas por el colega Loguanaco? Ustedes conocen mejor que yo, ¿verdad? También las opiniones de otros de los colegas youtubers, los cuales también han sido bastante afectados en esta situación. Así es que, bueno, ahí está, mis amigos. Si les pareció este segmento informativo, dejen su like y compartan. Y les invito también, entonces, a darse una vueltecita ahí por el canal de nuestro colega Loguanaco. Por si no lo conocen, difícilmente yo sé que lo conocen, entonces, así es que déjense la vueltecita por su canal, ¿verdad? Loguanaco. Así como también los invito a darse una vueltecita por el canal del colega 5TV. Bueno, ahí tienen, mis amigos. Gracias a los que estuvieron pendientes en este momento. Bendiciones para todos. Se les agradece de todo corazón el apoyo y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones.